Buenas a todos, bienvenidos acá a la Universidad de Historia Italiana, acá en Valle del Edalicci. Bien, como nos estamos empezando a acostumbrar, todos los miércoles van a ir saliendo estas pequeñas ponencias en las cuales voy a explicar un tema, en pequeño, ya había un video de 5 minutos como máximo, de algo que pasó este día o en esta semana. Hoy conmemoramos que en el 44 a.C., exactamente el día 15, el IDI de marzo, mataron a Julio César, un personaje histórico que no necesita presentación general, dictador, uno de los personajes más influyentes de la antigüedad y probablemente uno de los más nombrados a lo largo de los siglos. Imagínense ustedes que, por ejemplo, los títulos de Kaiser, el emperador alemán, y de Zar son traducciones de la palabra César, ¿no? Es como para que sea una idea de la influencia que tiene este personaje a lo largo de la historia. Bien, nosotros venimos a charlar por qué asesinaron a una persona así, un gran, o sea, alguien que hizo más grande Roma, sin lugar a duda. Bien, pues obviamente cuestión de política. César estaba concentrando todo el poder de la república en su mano. Bueno, ya había sido nombrado dictador. Ojo, dictador no era algo malo, era una cuestión de reconfigurar la estructura política del imperio, de la república en ese momento. Pero bueno, a los senadores, que eran una oligarquía muy poderosa, ¿sí? Y sobre todo sumamente republicana, pero ojo, no porque ellos eran fielmente republicanos a niveles ideológicos, sino porque les acomodaba a su pequeño estatus de arriba en la sociedad, ¿no? No porque querían que todos pudieran votar, no votaban todos, no se votaba mucha gente, pero bueno, era una república. Entonces estaban empezando a sospechar de que César estaba concentrando demasiado poder en sus manos y que les iba a pasar por arriba y que iba a borrar el senado, ¿sí? Y transformar de vuelta la república en un reino. No pasó, no sabemos si hubiera pasado, pero la moraleja que es el 15 de marzo del 44 a.C. matan a Julio César en un lugar emblemático que me parece muy interesante, que es el Largo di Torre Argentina, ¿sí? Nombrado como Argentina, que en realidad Argentina se nombró como ese lugar, pero es una cuestión fortuita, un dato así de color. Pero bueno, viene asesinado por los senadores en una conjura que más o menos integraban activamente 20 personas, pero que abarcaba casi 80 senadores. Mucha gente se quería sacar de encima a Julio César. Las repercusiones, además, no fueron favorables a los ideales de los senadores, porque favorecieron la venida de otro personaje que se convertía en emperador. O sea que la república se convertía en un imperio, luego de un pequeño estadio de principado. Bueno, son movimientos políticos muy interesantes y que espero que en algún momento podamos adentrarnos más en profundidad en los cursos que se van dictando en la Universidad de Historia y que van a ir saliendo como ya han salido otros. Así que bueno, en esta pequeña ponencia muy rápida, espero que les haya gustado el tema, espero que hayan podido entender un poquito más por qué es tan importante este día y espero que hayan visto lo importante que fue César, que es nombrado por muchísimos estrategas militares del occidente, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por escucharme y espero seguir viéndolos acá en la Universidad de Historia Italiana en Valle de Leranici.